hola amigos como están gado es por aquí y miren el pv que les tengo el día de hoy se trata de la nueva toyota hilux gr una camioneta que bueno la toyota hilux como modelo es una de las camionetas y pick-ups medianas más vendidas del mundo que de hecho en el año pasado 2023 fue el auto más vendido en nuestro país en chile superando la que ya había sido la más vendida por muchos años la mitsubishi leo siento pero que ahora ya en su octavo año de vida de esta generación se lanzó además esta cuarta actualización de la gas u racing la hilux cierre una pick-up que el año pasado vendió más de 9000 unidades en chile que lleva más de 50 años de historia en el mundo y que aunque será tener una camioneta que ya tiene sus años sigue entregando todo lo que uno esperaría de una toyota hilux o sea robustez capacidad de trabajar duro mucha robustez para el todoterreno y en esta versión además un poco más de equipamiento para portarse bien cuando cuando la tratan mal o sea más deportivo aquí vemos de hecho la versión hilux y r que tiene un color blanco que se ve muy bonita encuentro yo con estos contrastes de color negro y una pick-up que tiene un largo de cerca de 5,3 metros un poco más de dos metros de ancho en esta versión porque además la nueva hilux gr4 que es esta que está aquí tuvo un aumento de el ancho de vías esto quiere decir que la ensancharon para que quedara más estable más deportiva tomando un poco todo lo que se aprendió y lo que se aprende con el dakar de hecho el eje trasero aumentó su ancho en 154 milímetros 77 a cada lado se cambiaron la posición de los amortiguadores que son amortiguadores monotubos muy reforzados se colocaron afuera lo mismo adelante también tiene un ancho de vías de más de 70 milímetros por lado sea 140 milímetros en total lo que hizo que tuvieran que modificar un poco la carrocería bueno en la zona frontal nos encontramos con esta máscara color negro bien bonita que es la última actualización de la hilux luces led principales bajas altas diurnas neblinero sensores de estacionamiento cámaras de su sistema 360 radar frontal y aquí el logo toyota que creo que le queda perfecto sumado a este pequeño logo gr una defensa más bien bonita la zona baja tenemos protección metálica de verdad aquí hay una toma de aire funcional que mejora el flujo de aire para hacerle un poco más aerodinámico y mejorar también la refrigeración de algunos componentes frenos con cálpe rojo frenos de mayor tamaño en el eje delantero suspensión como les decía reforzada llantas de color negro de aro 17 y neumático 265 65 re 17 creo que este es el neumático que yo si me comprar esta camioneta se lo cambiaría pero inmediatamente porque le colocaría un neumático un poco más grande y en media at paso de rueda ensanchado pero que también fueron bien diseñados por la marca para mejorar el flujo de aire espejos de color de la carrocería o sea de color negro brillante disculpen con abatimiento eléctrico cámara y intermitente pisaderas esto manillas de color negro que además hace un juego con el techo color negro y una barra deportiva también que se diseñó en conjunto con japón para mejorar el flujo de aire que además se complementa con esta lona marítima que viene seria acá atrás tenemos frenos de disco por primera vez en la jalilux un detalle también interesante para mejorar sus prestaciones aunque un detalle que no me hubieron no mejoraron fue que la suspensión mantiene su paquete de resortes tradicional luces traseras led logos negro sensor estacionamiento portalón con llave acá tenemos más estos bombines que nos ayudan a que baje de manera suave cubre pickup ganchos de carga esta lona marítima que como les decía viene de serie y acá abajo más como vemos hay un eje trasero que se reforzó que tiene un perfil cuadrado que eso le da mayor robustez en el momento acepto terreno asiento trasero que no tiene grandes novedades fuera de algunos detalles de fibra de carbono hay una luz ambiental muy sutil muy elegante asientos que se levantan de modo 40 60 tenemos apoyabrazos con posavasos tres apoyacabezas tres cinturones de tres puntos un tapizado que mezcla cuero con este suet que es como este tipo de gamusa y miren esta cajita yo esta cajita cuando me la entregaron dije ya va a tener el kit de seguridad pero no 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 trae varias cosas de gazu racing que me gustaron mucho de partida tenemos unos guantes para trabajar linterna huincha de remolque cables para hacer partida y aquí tenemos un detalle que me encantó y que de hecho lo usé bastante este compresor así que simpático lo que nos trae toyota en este kit gazu racing un detalle bonito y práctico para los que vamos a hacer uso de todo terreno así que no sólo trae su gata y su kit normal de reparación sino sabe de rescate sino este kit extra el espacio para las penas no es más grande pero es correcto aunque esta consola central por las salidas de aire le quita también un poquito espacio para las piernas hay ganchitos aquí para colocar algunas cosas y bueno correcto no no es el mejor asiento trasero aquí el asiento delantero vemos nuevamente los mismos plásticos duros la moldura color fibra carbono aquí la única zona colchada de cocuero asientos eléctricos delantero con el mismo tapizado el logo gr aquí detalles rojos y un volante aquí vamos a mostrarle un poco más del interior un volante bien deportivo que es básicamente lo que conocemos en otras high looks pero aquí viene con este recubrimiento en eco cuero con detalles puntes rojos eco cuero perforado aquí vamos a bajar un poco la temperatura que hace esto calor tenemos el detalle ojera acá abajo un detalle que se o sea un volante que se ajusta en altura y profundidad así que eso me gusta mucho que cuenta con paddleshift comandos del sistema multimedia del computador a bordo y de algunas ayuda a la conducción cuenta con control crucero adaptativo y alerta de salida de carril así que eso está bastante bueno bueno un tablero de instrumentos con tacómetro y velocímetro análogo de la vieja escuela medidor de temperatura de refrigerante nivel de combustible esta pantalla central que nos permite ver información de las alertas del vehículo algunos ajustes computador a bordo brújula el sistema en este caso apple carplay botón de encendido pedales de aluminio detalle bien simpático también y esta nueva radio que no sólo integra originalmente la pantalla y que tiene esta cámara 360 que no es de la mejor calidad pero igual sirve se suma más se suman los sensores pero tiene apple carplay android auto y tiene audio jd ilia me encantó acá arriba vemos los parlantes pero tiene un subwoofer y un sonido increíble bueno además nos encontramos con climatizador bisona todo manual todo bien toyota bien fácil de manipular botón para el bloqueo diferencial trasero desconexión de control de atracción y estabilidad modos de tracción acá tenemos los dos modos de la caja eco y power caja automática con este tipo formato laberinto que era que es bien clásico porque no necesitamos apretar un botón para moverla pero si moverla en distintas posiciones para su cambio de lado y bueno además de la posición drive tenemos el sport que se puede manejar además de manera secuencial con la palanca o con los paddle shift espejo fotocromático interior también del techo tapizado negro que eso me gusta bastante y bueno un interior que demuestra que tiene sus años yo les decía que este modelo tiene ya ocho años en el mercado pero aún así esta versión viene con bastante equipamiento tiene luz ambiental tiene bueno su doble guantera detalles de aluminio con los detalles rojos estamos de aluminio de fibra carbono detalles rojos o sea está muy completita y además la seguridad este modelo es súper completa de serie viene con siete airbags doble frontal doble lateral doble de cortina y de rodilla para el conductor los frenos de disco que ya les comenté las cuatro ruedas y por supuesto control de estabilidad frenos ABS control de tracción y estas pequeñas ayudas a la conducción que les comenté control crucero adaptativo alerta de salida de carril con corrección mitigación de salida de carril y alerta de colisión frontal que eso también está muy interesante y que más este es un modelo pensado en el todoterreno tiene un motor 2.8 turbodiesel con 201 caballos a apenas tres mil vueltas entre las tres mil las tres mil doscientas vueltas y un torque de 500 newton también entre las mil seiscientas y las tres mil cuatrocientas rpm o sea un motor muy llenito que si bien no tiene la calibración que ofrece en otros países porque recordemos que la hilux gr4 en argentina y también creo que la 3 este mismo motor le dieron una mayor potencia 224 caballos y 550 newton pero aquí en chile por temas de normativa euro 6 no se pudo integrar este motor eso pucha es un poco lástima pero la verdad que este motor y un motor muy buen torque que funciona de todas maneras de muy buena manera y que además gracias a esta suspensión permite pasarlo bien en este tipo de terreno sacarle un poco el jugo y que tengamos toda la seguridad que uno podría imaginar la verdad que se trata de un producto que mientras más le sacamos el jugo y lo metemos acá a lugares rotos y malos es donde mejor se comporta pero créanme que le he sacado harto el jugo y de hecho ahora voy a continuar con el manejo en otro lugar así que me voy a cambiar de escenario para que vean también otro terreno donde pudimos probar esta hilux y la verdad que se portó muy muy bien bueno y ahora como ven estamos dando una vuelta en las dunas en esta hilux gr una camioneta que lógicamente no es probablemente su hábitat más natural la misma marca nos dijo que esta camioneta está desarrollada y pensada para los caminos de tierra a alta velocidad pero la verdad que aquí se mueve muy bien como buena pica al tener un una distancia entre ejes más alta permite tener una buena estabilidad este motor con 500 newton de torque la verdad que se mueve muy bien permite hacer algunas maniobras así laterales con bastante tranquilidad la caja automática siempre también es una buena aliada para este tipo de terrenos y por otro lado también la suspensión con mayor ancho de vías también permite una mayor suavidad y una mayor capacidad de copiado en este tipo de terrenos ahora en específico vamos con los neumáticos con menos aire lo tanto también eso ayuda a aumentar la suavidad cuando uno entra a las dunas con el con la presión máxima sin duda que se convierte en una en algo muy difícil porque empieza a perder tracción vamos a empezar incluso a como a zapatear se llama el efecto porque empieza a rebotar y con eso perdemos tracción pero cuando bajamos la presión con eso también aumenta la pisada del ancho y podemos transmitir de mejor manera esta potencia y sobre todo el torque que tiene está impresionante y entretenida hilux gr ahora vamos a subir aquí y vamos a ver si no nos quedamos pegados no 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 hay que hacerlo a la presión y a la velocidad justa estamos además aquí probando todas las novedades de esta camioneta que tiene frenos de disco las cuatro ruedas tiene obviamente un interior también con varias mejoras pero la principal mejora y que uno agradece muchísimo es esta nueva suspensión con 140 milímetros más de ancho de vías delantero y 154 milímetros más de ancho de vía trasero por lo tanto permite que sea una excelente arma para este tipo de terreno aunque nuevamente les digo no es la configuración ideal porque además estamos con los neumáticos estándares que son unos neumáticos Bridgestone AT pero que en ningún caso tienen la capacidad de deformación o nos permiten andar con tan poca presión como un neumático quizás de mayor ancho y que también podríamos incluso tener una llanta bedlock que también nos va a ayudar en caso de bajar más aún la presión igual podemos andar un poco helado pero hace un ratito estuvimos haciendo una manera un poco más extrema y desmontamos neumáticos pero ahora que con un poco experiencia uno puede volver a montarlo sin problemas y lógicamente es parte de todo lo entretenido de hacer 4x4 en este tipo de terreno por supuesto más como pueden ver andamos no andamos solos porque hacer 4x4 solo es peligroso en caso que no tenga algún accidente de que hay alguna falla mecánica y también hay que tener cuidado de por donde uno circula nosotros estamos andando en un campo lunar en la zona de mantagua que se usa para este tipo de actividades aquí vienen a entrenar y hay mucho mucho deporte que se utiliza en este sector por lo tanto es una zona que se disfruta y que no afecta al medio ambiente así que la verdad que han dado bastante bien esta esta Hilux GR hay que decirlo es una interesante apuesta de la marca quizás no con tanta preparación como por ejemplo puede ser la Ranger Raptor pero por el precio y entendiendo que tiene todas las características de durabilidad de la marca Toyota creo que es una excelente alternativa dentro del segmento de pickups con este espectacular motor 2.8 con 201 caballos y 500 Nm así que aquí estamos aprovechando de hacer las últimas vueltecitas antes de volver a Santiago así que nada antes de terminar me quiero despedir darle un saludo a que también le den like al vídeo se suscriban a mi canal si es que no lo han hecho y por supuesto también vean la la prueba de esta gaso racing en ruta motor nos vemos pronto chau chau